...de 2016 que logramos este acuerdo histórico donde 11 países no OPEP liderados por la Federación Rusa se unieron con los países de la OPEP a fin de poner en conjunto medidas para el mejor manejo del mercado petrolero mundial. Y sin duda que el acuerdo firmado entre los 24 países sentó las bases de una plataforma para lograr la estabilidad de los precios del mercado a nivel mundial. Sin duda que estos tres hitos marcan un nuevo impulso que se ha logrado en la estabilización del mercado a nivel mundial. Y quisiera expresar aquí nuestro profundo agradecimiento por el liderazgo mostrado por el presidente Maduro sin el cual esto no hubiera sido posible. Y gracias a estos logros se sentó la piedra angular que actualmente está representada por la creación... ...de un comité ministerial de países OPEP y no OPEP cuya responsabilidad es de monitorear la aplicación del acuerdo. Esto es realmente histórico ya que es por primera vez que los países OPEP y no OPEP se ponen de acuerdo para conjuntamente monitorear la producción y la efectiva aplicación del acuerdo alcanzado.